Hola a todos estamos una vez más hablando de fotografías con Helio Flores y hoy vamos a hacer nuestro primer unboxing realmente que ha pasado mucho tiempo yo no hago unboxings normalmente pero la verdad es que hoy vale la pena estamos cambiando nuestra flota de monitores a monitores 32 QHD de HP no estábamos siendo patrocinados por HP de ninguna manera pero en este caso pues creo que vale la pena poder mostrarles lo que estamos haciendo el cambio que estamos haciendo y compartir con ustedes este éxito bien vamos a proceder a abrir nuestra caja a ver cómo nos va esto está súper emocionante que podamos destapar esta hermosura del monitor Ultra HD 32 pulgadas va a ser un lujo poder editar en el, bien seguimos ah con elástico ok seguimos wow miren nada más esto es una preciosura wow 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 miren esto es una belleza ya vamos a ver un poquito las especificaciones tiene audífono tiene entrada hdmi puerto tipo que posee dos puertos usb y la entrada de poder buenísimo ahora vamos a proceder a armarlo para ver como queda ya funcionando bueno además de el monitor como ya vieron viene su base que es una base metálica bien rígida bien pesada viene su conector de puente de poder y su cable hdmi y un par de tornillos que son para sujetar la base con el monitor que es es una base para poderlo poner en la pared ok miren esto un super monitor 32 pulgadas para edición de vídeo fotografía eso es parte de lo que va a ser nuestra nueva flota de monitores se ve espectacular bueno creo que esto ha sido todo por hoy vamos a hacer después un review del monitor como luce como se ve ya funcionando conectado a la computadora y les hacemos saber nuestros comentarios saludos 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 Gracias por ver el video.